Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo amaba en un tiempo Hoy la miro y me da sentimiento Sentimiento y me pongo a llorar Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirano a los vicios Te lo digo borraño y en mi juicio Que otro amor como el mío no hay de encontrar Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirano a los vicios Te lo digo borraño y en mi juicio Que otro amor como el mío no hay de encontrar Yo soy pobre y tirano a los vicios Y yo soy pobre y tirano a los vicios ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.